Oye si, para todos los bailadores del mundo Lo que yo te traigo ahora es música del corazón Por eso ven a bailarla, tienes que entrar en acción Se te mete en el cuerpo, te hace mover la cintura No dejes pasar el tiempo, ven a gozar con su cintura Báilalo ahora, vuelta un, dos, tres Relájate un poquitico en CXL3 ¡Vamos allá! Báilalo ahora, vuelta un, dos, tres Relájate un poquitico en CXL3 ¡Seguro que sí! Olvídate de las penas y ven a mover los pies Solo ponte en movimiento, eso te invita el estrés Relájate, marque el paso y ahora ponte a bailar Prepárate que ahora mismo, porque la clase va a comenzar Prepárate, que llegaron los conquistadores de la salsa Dame conmigo Robert, que seguimos conquistando Y no se sabe que aguanto ¡Vamos! Báilalo ahora, vuelta un, dos, tres Sí, esto tienes que bailarlo y hay que gozarlo de la cabeza a los pies Báilalo ahora, vuelta un, dos, tres Mira que bonito, pero que sabroso ahora En paso del un, dos, tres, como dice Báilalo ahora, vuelta un, dos, tres Por eso le encantamos a él, a él, a él la chandelona ¡Dale, mando! ¡Oye, me roben! ¡Tú sabes cómo lo he hecho! ¡Conquistando! ¡Oye, no me lo pare, no me lo pare, chico! ¡A él, a él, a él, aquí nadie baila como usted Déjalo que goce, déjalo que siga Y repítese el paso otra vez ¡Repítelo! ¡A él, a él, aquí nadie baila como usted Déjalo que goce, déjalo que siga ¡Vamos! Y repítese el paso otra vez ¡Sube, sube, sube! Y repítese el paso otra vez ¡Oye, roben! ¡No me lo pare, no me lo pare, chico! Y repítese el paso otra vez ¡Y ahora cómo dice! Mira como goce ¿Qué? Y repítese el paso otra vez ¡Repítelo! Mira como goce Y repítese el paso otra vez ¡Oye, ríe! Mira como goce Y repítese el paso otra vez Mira como goce Y repítese el paso otra vez ¡Saludos para todas las escuelas de Aire de Rafa! ¡Vamos! Mira como goce Y repítese el paso otra vez ¡Y me voy! Báilalo ahora Cuenta un, dos, tres Te lo dije Relájate un poquitico Se te quita el estrés Báilalo ahora Cuenta un, dos, tres Relájate un poquitico Se te quita el estrés ¡Ae, ae! ¡Qué rico! Aquí nadie baila como usted Déjalo que goce Déjalo que siga Y repítese el paso otra vez ¡Repítelo! ¡Ae, ae! Aquí nadie baila como usted Déjalo que goce Déjalo que siga Y repítese el paso otra vez